Lo siento mucho. El señor Jan me pidió que se le entregara esto. La esperé en este barco. Es lo que me dijo. Está bien. ¿Quién eres? Trabajo en la recepción. Estoy un poco enferma. El jefe me dijo que me pusiera un cubrebocas para poder trabajar. Está bien. Puedes retirarte. Gracias. ¡Ay, Sude! ¿Quiere que lo acompañe a un paseo en barco? Solo Celillo. ¿No es genial? Con esto acaba de confesarme. Su amor, ¿te das cuenta? ¡Cuidado! Ah, digo que tenga cuidado con su mascarilla. Es que... Bueno, vámonos rápido. Yo también iré. Los vigilaré de lejos. No, está bien. No puedo esperar para verlo. ¡Qué emoción! ¿Por qué no ha llamado? ¡Ay! Llamaré a su habitación. Preguntaré si todo está bien. Sí, debemos solucionar esto. Sí. ¿Hola? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puede comunicarme a la habitación de Arsutash? ¿Salió? ¿Se fue? ¿En serio? De acuerdo, gracias. Se fue. Al parecer, se fue de paseo en bicicleta. ¿En bicicleta? Sí, que volvería al atardecer. ¿Que volvería al atardecer? Esa mujer está jugando conmigo. Y lo que usted le hace al señor Emre. ¿Qué le hice a Emre? Señor Jan, es obvio que ella no quiere verlo. Tal vez su hermano pueda contactarla y nosotros podríamos volver. No me iré sin solucionar este problema. ¿Dónde alquilen las bicicletas? Iremos. Acompáñame. Disculpe, ¿cree que será fácil que encontremos en el bosque a la señorita Arsu? ¿Y si mejor no vamos? Hay una ruta desde el hotel. De ida o vuelta nos tenemos que encontrar. ¿Por qué está tan seguro? El color de esta bicicleta no me gusta mucho, pero es lo que había. No puedo ir tan rápido, ¿recuerda? ¿No habrá competencia? No. 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 ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, Anem? Alguna vez leí sobre este lugar en una revista. ¿Nos quedamos un minuto? Claro, no hay problema. Sé que todo lo que ves lo recuerdas, ¿verdad? Solo ten cuidado de no estar tan a la orilla del acantilado. Está bien. Ahí está. La roca de la novia. La llamaron así por su parecido con una novia. ¿Conoce la historia? No, cuéntamela. Me gusta mucho escuchar tus historias. Se la contaré. Una chica muy hermosa vivía en Abba, pero nunca había salido del poblado. Un día llegó a Abba un hombre. Él era extranjero. Había cruzado los siete mares porque era capitán de un barco. A pesar de eso, nunca había conocido al amor. Pero tan pronto vio a la chica de Abba, se enamoró de ella. Y ella de él, claro. Entonces, decidieron casarse. El capitán le pidió permiso al padre de la chica, pero éste lo rechazó por ser un extranjero. Fue así que decidieron escapar. Creo que lo estoy aburriendo con la historia. Nada de eso. No te detengas. ¿Qué pasó después? Ah, acordaron que en este lugar se reunirían para escapar. Ella se puso un vestido de novia y vino a esperar a su amado. Pero las horas se volvieron días y el capitán jamás llegó. Ella se puso triste y dijo que si no podía encontrar a su amado, se convertiría en un ave o en una roca. Y así cambió su forma. Es muy triste. En realidad no lo es, porque... Creo que deberíamos regresar antes de que nos pase algo. Pero buscamos a la señorita Arzu. Olvídala. Ya llamará. No la busquemos. Será como ella quiera. Espero que esté disponible. Señorita Arzu, la estuve buscando todo el día. Me alegra escuchar eso. Yo también te estuve buscando todo el día. No fuiste a la excursión en barco. Es una pena. ¿No fue a un recorrido en bici? La recepcionista debió cometer un error. El hotel tiene varios tours y... También hay muchas actividades durante el día. Por favor, pase. ¿Aquí? ¿En la habitación? Deberíamos bajar las escaleras. Tu asistente parece un poco nerviosa. Yo abro la puerta. Tome asiento. Gracias. ¿Le ofrezco algo de tomar? Estoy en detox. No puedo beber nada. Ah, por favor, llámame Arzu y yo te llamaré Jan. Ya nos conocemos. Debes beber algo. Al menos, un vaso de agua fría. Seguro que sudaste mucho. Aunque con esa ropa, es imposible sudar. Muy bien, gracias. Jan, ¿podemos hablar en privado? Sí, vamos a la terraza. Enseguida llevaré el agua. ¿A quién confianza? Quiero hablarte de algo. Estas vistas son impresionantes. Aquí tienes el agua. Pero no estoy segura si es lo suficientemente fría. Si quieres, espero aquí. Está bien. Está muy frío. Gracias. Si necesitas algo, dímelo. Gracias, Anem. Eso es todo. Gracias. De acuerdo, entonces me voy. Me llevaré el vaso. No hace falta. Lo llevaré más tarde. Qué simpática. Sí. No puedo escuchar nada. ¿Qué hago? Ah, bueno, es que hay paparazzis por todas partes. Jan, ¿te imaginas lo que pensarían si nos ven así? Es decir, eres el soltero de moda y yo soy la chica bonita de moda. Comenzarían a publicar. La pareja del año. Sí, lo bueno es que estamos solos. Así es. Antes que lo olvide. Marzud, quiero hablar contigo sobre nuestra oferta. ¿Su oferta? En realidad, también quiero trabajar contigo, Jan. No acepto tu contrato con Ailin. Así que quiero que lo canceles. ¿Entiendes? Mi empresa te necesita. ¿Nos ayudarías? Ay, no entiendo nada. Tu asistente está muy interesada. A ver, te voy a explicar. No puedo aceptarlo, Arzu. Por la mañana firmas un contrato con nosotros y de repente cambias de opinión y firmas otro con Ailin. Eso es poco profesional. ¿Te refieres a la empresa que tiene tu padre, Jan? ¿O estás a cargo de la dirección? Es temporal. No puedo creerlo. Con todo ese talento que tienes y ahora eres el jefe, no sabía eso. Tienes que volver con nosotros. Es que... Es que... No puedo porque... Ailin me está chantajeando. ¿Qué? ¿Chantajeando? ¿Cómo chantajeando? Me siento avergonzada. Arzu, encontraremos una solución. ¿Cómo puedo negarme cuando me miras con esos ojos y dices, por favor? Tiene una foto antigua mía cuando tenía sobrepeso y la cara llena de manchas rojas. Ailin la usa para chantajearme. ¿Puedes imaginarlo? ¿Qué pasará si se la envía a la prensa? ¡Acabará conmigo! Públicala en tus redes. ¿Qué? Públicalo antes que ella lo haga. No lo sé. Créeme. Publica esa foto y escribe esto. Me gusto tal y como soy. La belleza está en el interior. ¡Qué poético! ¡Me gustó! ¡Cómo lo haces! De acuerdo, lo haré de inmediato. ¡Listo! ¡Ay, no hay señal! ¡Oh, no hay señal! ¿Hola? ¡Señor Henry! Sanem llamando. ¡Señor Henry! ¡Hola! Sanem, llevo horas llamándote. ¿Tenías el celular sin señal? Los celulares no funcionan bien aquí. Estoy sufriendo con eso. No pude evitar la reunión del señor Yanni y Arzu. ¿De qué hablas, Sanem? ¿Qué te dije? No lo escucho muy bien. ¿Me oyes? ¿Qué pasó, Sanem? Quiero que me lo cuentes todo. La señorita Arzu no se le despega al señor Yan. No pude detenerlo. ¿De qué hablaron? La mujer dijo algo como, quiero trabajar contigo, pero no pude oír el resto. Intenta separarlos. Y llámame nuevamente. ¿Está bien? Sí, claro. ¿Y ahora qué haré? ¿Qué? ¿Qué? No puedo creerlo. Esto es increíble. ¿1240 me gustan siete minutos? Eres un genio, no cabe duda. Mira. No tienes que trabajar con Aileen, como puedes ver. Ah, firmé un contrato con ella. Y no creo que acepte esto, aunque, ¿qué me ofrecerías a cambio? ¿Y tú qué pides? Hablaremos de eso más tarde. Pero, ¿puedes tomar las fotos para esa campaña? No, no, eso no es posible, porque no soy fotógrafo de moda. Pero, tendrás al mejor. ¡Pero tú eres el mejor! ¡Ay, por eso estoy aquí! Pensé que podrías tener frío. Pronto comenzará a refrescar, así que voy a cubrirte. Ya no tendrás frío. Claro, el sol se está metiendo. Y seguro ya no está frío el agua. Voy a traerle otro vaso ahora mismo. No aún tengo agua. Y tampoco necesito la manta. Todavía hace bastante calor. Gracias. Ay, como el sol se está metiendo, pensé que tendrías frío. Quizás soy yo la que tiene frío. Tengo calor. ¿Quieren que me vaya? Ajá. Bueno, lo nuestro podría convertirse en una relación a largo plazo. Tú y yo. No importa quién tome las fotos. Eso me da lo mismo. Pero entonces prefiero trabajar con Aileen. Arzu. Tú y yo. Te lo ruego. Si no lo haces por mí, hazlo por tu empresa. Por favor. ¿Sí? Tú ganas. Tomaré las fotos. ¡Qué emoción, Súper! Entonces lo celebraremos esta noche en la cena. No puede ser. ¡Súper! No, no, no. ¡Fuego! El hotel está en llamas. Pero pagamos mucho dinero. Tenemos que salir de aquí. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hay un incendio! ¿Incendio? ¿Incendio? ¿Dónde? ¡Fuego! ¿Qué? ¿Fuego? ¡Arde el hotel! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está viendo! ¡Dame ese dinero! ¡Suéltalo! ¡El hotel está viendo! ¡Apresurate! ¡Saltamos de aquí! ¡Vámonos! ¡Hay fuego! ¡Fuego! El hotel está ardiendo. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡El hotel se quema! ¡Y yo me estaba bañando! ¿Quién le activó? No lo sé. El hotel está en llamas. Tenemos que salir de aquí. ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. Bueno, yo me reuniré con Arzu, pero si quieres puedes pedir algo a mi cuenta. ¡No hace falta! Conozco un buen restaurante cerca del hotel para cenar. Lo vi en una revista. Tienen verduras y son especialistas en pescado. ¡El hotel está ardiendo! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! Señor Yan, ¿usted? No pude resistirme. Pero... Debo estar soñando. Sí, estás soñando. ¿Qué haces, Anem? No puede ser. Concéntrate. ¿Qué haces, Anem? Señor Yan, ¿no iba a cenar con la señorita Arzu? Eso fue breve. ¿Puedo sentarme? Siéntese. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ordenaste? Sardinas. Son de temporada. Pero no traen tenedor y cuchillo. Tiene que comer con las manos. ¿Puede hacerlo? Disculpa, ¿me traes lo mismo que a ella? De inmediato. Más andozo. Yo, ¿no va a cenar con el cano? Entonces, ¿no es difícil tomarle fotos a los inmigrantes, mujeres, niños? No. Después de un tiempo te acostumbras. En realidad, para mí, es más difícil vivir en Estambul. Tantos problemas en el mundo y la gente se preocupa por desintoxicarse y el bótox. Eso no es lo mío. ¿Sabe? Me gustaría irme a las Galápagos algún día. ¿A las Galápagos? Sí. ¿Y eso? ¿Qué atrevida? ¿Por qué las Galápagos? Porque... tuve un sueño al respecto. Iré a vivir allá. Y escribiré mi novela. Pues hazlo. Escribe tu novela y podré leerla. Por cierto, Galápagos es hábitat de los albatros. Lo sé. Cuando te sonrojas, pareces una niña. ¿Cómo puedes ser tan espontánea? No lo sé. Tienes frío. Toma esto. Yo no la estoy usando y tú estás temblando. Muchas gracias. Cuando estamos así, pienso que usted es un buen hombre. Pero luego usted... ¿Pero luego? ¿Qué hice? ¿Por qué despidió a Leila? Sanem, yo no la despedí. Examine su computadora. Eso es todo. Sí, claro que sí. Usted es un ángel. Haciendo el bien a otras personas. Cargado de buenas intenciones. ¡Qué maravilla! ¿Y eso qué significa, Sanem? Dímelo, ¿puedes confiar en mí? Usted es mi jefe. Estamos aquí. Y sé lo que pretende. Es todo lo que diré. Ya veo. Lo lamento. De ahora en adelante, solo seré tu jefe. ¿Sí? Ya vamos. El auto está listo. La señorita Arzu y el señor Yan llegaron a un acuerdo. No pude detenerlo, perdone. No me importa lo que sientas, Sanem. ¿No te das cuenta? Esto es muy serio. Si mi hermano firma el contrato, no habrá futuro para la empresa y parece que te da igual. No me da igual, señor Emre. Esa mujer solo iba detrás de él. Hice todo lo que pude. Tal vez quieras considerar todo lo que he hecho por ti. Sí, tiene razón. Lo siento. ¿Estoy despedida? No por ahora. Pero no quiero más errores, ¿entiendes? Buenas noches. Buenas noches, señor Emre. Que descanse. Yo conduzco, si quiere. No hace falta. Si me atrapan, pago la multa. Sanem. Sanem. Ay, no quiero ir. Llegamos. ¿A dónde llegamos? A tu casa. ¿Cómo sabe usted dónde vivo? Tu madre te llamó mientras dormías. Señor Jan, ¿habló con mi madre? Estaba preocupada. Ay, no sabe en qué problema me ha metido. Buenas noches, señor Jan. Eh, gracias por traerme. Que le vaya bien. Cuídese. Tú también. Buenas noches, hijo. Buenas noches, señora Mepkibe. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? También, gracias. Estoy muy agradecida porque trajiste a mi hija. Gracias. No fue nada. Hola, soy Aijan. Y yo soy Jan. Jan. ¿Qué Jan? ¿Ese Jan? Yo soy Jan. Hay que diga, Aijan. Encantada de conocerte. Hola, soy Melat, su vecina. Preparé empanadas. ¿Te gustaría probarlas? Están deliciosas. ¿De qué son? De carne. Ah, súper. No lo hagas. Sus empanadas son adictivas. Me arriesgaré. Bienvenida, Sanem. Bienvenido, amigo. Soy Musafer. ¿Y quién es este caballero que trae a la chica más bella del vecindario a casa? ¿Eh? Soy Jan. ¿Qué tal? ¡Ay, qué asco! Las manos le sudan. Mirasada. Siento que no he despertado y estoy en una pesadilla. Ah, el señor Jan es mi jefe. Ah, tu jefe. Pero uno que lleva a su empleada a su casa. Muchas gracias, señor Jan. Es usted un verdadero caballero. Es un gran detalle llevar a los empleados a casa, pero cuando nos casemos, no tendrá que traer a Sanem a casa nunca más porque dejará de trabajar. Será mejor que te calles, Musafer. Ah. Ah, señor Jan, muchas gracias por traerme a casa. ¿Lo acompaño a su auto? ¿No te gustaría tomar una tacita de café? Pasa, por favor. Eh, dije que lo acompañaré a su auto. El señor Jan está cansado y mañana tendrá un día ocupado. Ven a vernos cuando quieras. Aquí te esperamos. Buenas noches. Sí, ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. Buenas noches. Es hora de dormir. Gracias por todo, señor Jan. Todos a la cama. Ay, me esquivé. Le hubieras tirado agua para que se quede. La película terminó. Buenas noches a todos. Les hablan. Ay, Jan, hablaremos mañana. ¿Está bien, amiga? Tú ya vete. Buenas noches. Vamos, Pelat. ¿Está bien? Ya voy. Pero tienes que contármelo todo. ¿Está bien? Sí, vale. Es un hombre muy atractivo. Señora Gulen, buenas noches. ¡Métase! Ojalá vuelva pronto. Qué joven tan guapo. Se ve que es una buena persona y educado. Ay, buenas noches, mamá. Ven aquí. Si el señor Jan no hubiera contestado el teléfono, moriría de la preocupación. Y le contaste toda mi vida. Fuimos a Abba. Déjate preocuparte ya. Mírame a los ojos. Mamá. No me mires así porque me da miedo. Hay algo entre el señor Jan y tú que yo no sepa. ¿Cómo que algo? Claro que no, mamá. De verdad. Me hubiera gustado si hubiera algo. Buenas noches. Espera, Sanem. No he terminado. No. No he terminado. 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 ¡Gracias!